Amigos, ¿qué onda? El día de hoy no los saludo con una noticia muy bonita. Cuando fui a Colombia de ida me extorsionaron y voy a buscar a la muchacha en estos momentos que me pidió $3,000 por una prueba falsa de PCR. Esta muchacha me pidió $3,000 por fabricarme una prueba PCR falsa para poderme dejar ingresar a pesar de que yo ya tenía mis dos vacunas y mi carnet de vacunación completo. Pero la información no se había cargado todavía y las reglas de Viva Air, que es la línea aérea por donde yo viajé, indican que deben de pasar 14 días después de la segunda dosis. Entonces yo el día 6 me vacuné y el día 20 volé, 14 días reglamentarios. Pero dijeron que tenían que ser 14 días cumplidos, es decir 15. Pues yo les dije que en su página pusieran 15, pero la misma que me estaba negando el acceso fue la que me dijo que un amigo iba bajo la voz y tengo los whatsapps en donde me dijo que le diera los $3,000 en el pasaporte porque estaba el supervisor y no sé qué. Entonces vamos a buscarla en estos momentos para preguntarle por qué opera así el aeropuerto con sobornos y con extorsiones, ¿no? Vamos a ver si la encontramos. Dios quiera, por bien de ella, que hoy sea su día de descanso, que yo la voy a exhibir a la desgraciada. ¿Ya no hay nadie acá? No, no hay nadie acá. Son las únicas. Pues más bien vengo a preguntar unas cosas. ¿Qué pasas siempre? Pero pues viajé a Colombia. En fin, no la encontré. Lo que pasa es que en la de ida me pidieron $3,000 para poder abordar. Entonces yo creo que no es justo. Pues una chica que estaba justamente ahí. ¿Por qué? Te explico. Porque yo tenía mi vacunación el día 6. Viva Air, las políticas dicen que deben de pasar 14 días. Yo volé el día 20. Están los 14 días cumplidos. Ella decía que tenían que ser 15. O sea, 14, pero más uno. Entonces eso no decía ahí. Y luego me dijo, pero un amigo mío te puede hacer una prueba de PCR. O sea, falsa. Pero te va a cobrar $3,000. Y me cobró $3,000. ¿Y se los diste? Pues sí. Si no, no tomaba el vuelo. ¿Y por qué estás aquí? Pues porque le venía a decir que me diera su nombre. Ahora la vuelta. Pero pues no está. Descansó. Es lo que venía diciendo en el video porque yo soy youtuber. Entonces es lo que venía diciendo en el video. Que ojalá Dios quiera que no estuviera por bien suyo. Y no estuvo. Descansó. Así que pues no me la encontré. ¿Pero sabes quién es? ¿No sabes su nombre? Su nombre no, pero su cara sí. Entonces pues no se vale, ¿no? ¿Os abuelas ahorita? No, yo ya regresé de Colombia. Ah, ok. Pero cuando salí no me quería dejar salir por eso. ¿Cuándo fue eso? Eso fue exactamente el 20 de enero. ¿Pero no la puedes describir? Sí, bajita, de lentes, piel clara. No sé quién sea, no me acuerdo de su nombre. ¿De lentes? Trae lentes. ¿De lentes? Sí, es que ahí tenemos una compañera de lentes, pero tiene... Tenemos dos. Dos. Pero es güerita. Sí, es como blanquita. De pelo chinito. Sí, más o menos. Pues, mira, yo no quisiera dar descripciones. Mejor me gustaría decir ella es. Porque también si no así se presta a especular. Y pues no me gustaría culpar a alguien que a lo mejor ni al caso, ¿no? Yo por eso venía directamente aquí. Pero, pues, no pasa nada. Son experiencias, pues. Pero uno tiene que decirlo para que no se siga repitiendo este patrón. No, pero... Pero sí es importante que si estas cosas están pasando, tengamos conocimiento para levantar los reportes. Claro, claro. O sea, ella es la supervisora, de hecho. Ah, mira. Sí. Qué bueno que te encuentro. Por eso es que queremos saber cómo fue la chica, cómo es. Y tengo los WhatsApp, ¿los quieren ver? Ah, sí. Donde me dijo, ¿sabes qué? Pásame el dinero en el pasaporte y que no vea a nadie. Bueno, pero es que si no yo perdía el vuelo. Y aparte yo venía cumpliendo la norma, pues. Además, ¿no? Sí, claro. Ajá, a ver, sí, enséñanos. Amigos, pues estamos viendo de lo que les comentaba de la extorsión. Estoy con la supervisora y le voy a proporcionar el pase de abordaje. Porque parecer aquí dice quién lo imprimió. O sea, quién lo extorsionó. Y pues miras esto. Que no se vea su cara. Le voy a tomar una foto. Claro, claro. Mira qué bueno que todo guardo. Qué bueno. Y yo venía a encararla a ella, obviamente. Pero pues no la encontré. Aquí dice quién es. No, o sea, ahí nosotros tenemos que sacar la clave para saber quién fue. Ah, pero con esto pueden saber quién fue, ¿sí? Ok, pues sí. Proporcionarás tus datos para nosotros podernos comunicar contigo, darle seguimiento en todo caso. Claro. Sí. Whatsapp, Instagram, Twitter, YouTube. No, yo creo que tuvo un número celular y su nombre completo. Ok. Ay, qué bueno encontrarlas porque después de tanta tragedia y todo lo que les he contado. Sí, no te preocupes, estamos para servir. Ay, no, muchas gracias. Tres mil pesos, o sea, si es una buena. Es lo que me costó el ticket a Colombia. Regálame, por favor, tu nombre. Adrián Molina. Entonces le damos seguimiento a este tema. Yo espero comunicarme contigo en estos días. Y pues yo tengo que reportar esto y darle seguimiento, ¿de acuerdo? Ok. Y te ofrezco una disculpa. No, no, al contrario. Mira, yo te agradezco mucho y qué bueno que te encontré. Tú que eres la supervisora para que estés enterada de estas cosas porque pues no puede suceder, ¿no? O sea, como por. Y luego, o sea, yo te digo, ¿viste? Era del 6 al 20. Aquí está el 20. Estaba cumpliendo con la norma, mira. 20 de enero, pues bueno. Sí. Y el carnet de vacunación que te enseñé decía 6. Sí, lo bueno es que yo ya le tomé foto a todo esto para que lo cheque más bien a detalle. ¿Te parece bien? Muchas gracias. No, no. Yo no quisiera perjudicarla a ella, o sea, ni siquiera quería venir, pero digo, si yo sigo contribuyendo a esta estructura donde se gesta la corrupción y la extorsión y todas estas cosas, pues soy parte del problema. Claro. O sea, entonces dije, pues a mí no me gusta hacer estos líos, pero tiene que haber un cambio para que mejore nuestro país, ¿no? En todos los sentidos, creo yo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y nada más dame oportunidad, por favor, de checarlo para que veamos de qué manera podemos resolver este tema. Pues te agradezco muchísimo. No, no, no. Bonito día. Estamos para servirte. Gracias, gracias. Hasta luego. Nada más si no me agrabes a mí. A ti no. Sí. No quiero ver lo que tú dices. O sea, tú eres como supervisora. Ya ves que te dejé toda la información. Entonces yo me quedé esperando a que me contactaran, pues. Claro. Pero dices que sí procedieron. Sí, sí procedimos. De hecho, se hizo toda la investigación de acuerdo a la información que tú nos proporcionaste y el personal que tenía el teléfono que tú nos diste ya fue dado debajo. O sea, la despidieron. Sí, la despidieron. Ok. Bueno, nada más como hizo, había alguien más enterado. Ok. O sea, de esta situación, en contubernio, a lo mejor, porque fueron tres, pues, pero la que me pidió fue, no fue ella, pero estaba, o sea, ella sabía. Entonces yo al verla digo, entonces pues no hicieron nada. No, no hicieron. Sí. Sí. Bueno, pues te agradezco mucho. No, para servirte y disculpa. No, gracias. Amigos, pues dice la supervisora que despidió a la persona que me extorsionó. Sin embargo, ese día estaban tres en contubernio pellizcándose y diciéndole, sí, cóbrale. Y otra, no, no le cobres, déjalo pasar, está en regla. Y yo estoy viendo aquí a una de las que estuvo ese día. Ya se lo comenté a la supervisora. Y pues aquí está la ratera, vamos a ver si la puedo grabar de lejos, porque me dijeron que no grabara. Esa es la supervisora, la que supuestamente la corrió e hizo lo que tenía que hacer. Pero esa otra muchacha que está atendiendo ahí de lentes. Mira, ya le voy a decir algo. ¡Ay, quítense! Esa otra muchacha de lentes también estuvo ese día. Y creo que también la deberían de correr. A ella. A ella. Desgraciada, ratera, infeliz. Oigan, de todas formas no me quedo tan tranquilo, ¿eh? Porque la supervisora quedó de contactarme, cosa que nunca hizo. Tuve yo que venir a buscarla a la Ciudad de México, al aeropuerto, dos meses después para ver qué es lo que había pasado. Y una de las que estuve involucrada en mi extorsión ese día que volé a Colombia, ahí seguía trabajando. Entonces, pues no confiemos en Viva Air, amigos. Este, es una línea aérea que roba, que extorsiona. Y a los dueños, pues ojo, porque aquí en México pasan esas cosas. Y a ustedes, pues nada, gracias por ver. Gracias por seguirse suscribiendo. Y aquí seguimos. Les mando un abrazo y ojalá no les pasen estas cosas que solo me pasan a mí. ¡Ay, Dios santo!